Ansioso como siempre, creo que todos me conocen, siempre en las últimas horas antes de los partidos, bastante ansiedad, pero confiados en nuestros jugadores, en nuestra selección, en nuestro cuerpo técnico, médico y todos los actores que están involucrados en nuestro nuevo proceso de la selección boliviana. Hay nuevos desafíos, hay nuevas condiciones, hay un cupo más que nos da una esperanza, estamos con la ilusión renovada, así que a pedir a toda la hinchada futbolera del país, a todos los bolivianos, estén donde estén, se encuentren donde nos encuentren, apoyar a La Verde. Todavía no tenemos la selección ya concretada como rival para el mes de junio, hemos hablado con dos o tres federaciones, la intención es que juguemos en el Tahuich Aguilera, en la ciudad de Santa Cruz, estamos con negociaciones bastante avanzadas, esperamos tener o cerrar en el encuentro que vamos a tener en el Congreso de Comebol, la próxima semana en Asunción, tener la oportunidad ya de definir y cerrar estos partidos para el mes de junio. Como ustedes saben, nuestro objetivo como Federación Boliviana de Fútbol es gestionar y concretar la mayor cantidad de partidos para nuestra selección y eso le brindará al cuerpo técnico y obviamente a nuestros convocados las mejores condiciones para mantener un ritmo de competencia pertinente e importante. Está dentro de nuestros objetivos, hemos hablado con el cuerpo técnico, ya veríamos otro partido que se juega en el Hernando Siles, ya como antesala al partido oficial que se viene en septiembre.